Un nuevo cargamento de drogas fue destruido por las autoridades la tarde del jueves 10 de noviembre. La División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, quemó 447 paquetes de estupefacientes, producto de incautaciones relacionadas con 21 casos de narcotráfico en el país. En total son 509.600 gramos de cocaína, con un valor económico de más de 12.800.000 dólares. Se ha procedido a la destrucción de 447 paquetes de droga cocaína, la cual fue incautada el 21 de julio del presente año en la Costa del Sol, la cual tiene un peso de 509.600 gramos de cocaína. Asimismo, se destruyó 4.192.3 gramos de marihuana, con valor económico de más de 4.700 dólares. Otros procedimientos que se han dado a nivel nacional de diferentes casos, teniendo la droga marihuana un valor de 4.192.3 gramos de droga marihuana que se están procediendo a destruir. De acuerdo con Fiscalía, la droga cocaína fue incautada el pasado 21 de julio del 2022 en la Costa del Sol como parte de un hallazgo en el lugar. Informó Cindy Medina, TVM, El Salvador.